José Luis Ortiz está especializado en el sistema solar. Los planetas, pero también otros cuerpos menores... ...están en el foco de sus investigaciones. En torno al Sol orbitan millones de asteroides... ...resultado de choques y desprendimientos... ...durante la formación del sistema solar. Cariclo es el nombre de uno de ellos. Cariclo es un objeto que se llama centauro... ...los centauros son una mezcla entre asteroides y cometas. ¿Por qué? Porque provienen de una zona externa... ...y tienen órbitas más parecidas a un cometa... ...que a un asteroide. Cariclo es el más grande de los asteroides... ...que se mueven en el círculo externo del sistema solar. Sorprendentemente, y en contra de lo que se pensaba... ...Cariclo, un cuerpo de sólo 250 kilómetros de diámetro... ...tiene un sistema de anillos orbitando de forma estable... ...a su alrededor. Dos anillos de 5 y 7 kilómetros de ancho... ...un fenómeno que se creía exclusivo de grandes planetas... ...como Júpiter o Saturno. Los anillos de Cariclo giran alrededor del propio Cariclo... ...y se mueven solidariamente con todo Cariclo... ...en torno al Sol. La gira, tiene un periodo de unos 200 años orbital en torno al Sol. Lo mismo que los anillos de Saturno... ...creemos que están hechos fundamentalmente de hielo de agua... ...los de Cariclo también poseen agua... ...y lo hemos descubierto espectroscópicamente... ...con unas determinadas características. El hallazgo fue consecuencia de una observación coordinada... ...desde el Instituto de Astrofísica... ...sólo se puede ver desde el hemisferio sur... ...y hubo que emplear ocho telescopios de Brasil, Chile, Argentina y Uruguay. Solo los pudimos detectar gracias a una técnica... ...que se llama de ocultación estelar... ...y lo vimos porque pronosticamos que Cariclo pasaría delante de una estrella... ...y la ocultaría o produciría como una especie de eclipse... ...para que nos entendamos. Antes del eclipse principal por Cariclo... ...se producían unos eclipses muy cortitos y muy bruscos, muy rápidos... ...entonces, lo único que podía producir eso... ...eran anillos muy finos, muy delgados. El descubrimiento rompe con la creencia de que los anillos... ...sólo se forman en torno a grandes planetas... ...ahora el reto es saber cómo se han formado. Una posibilidad es que se haya producido una colisión importante... ...una colisión grande a mucha velocidad... ...de un cuerpo tipo cometario... ...un cuerpo de diferentes características... ...contra la superficie del cuerpo principal... ...y el material que sale eyectado, expulsado... ...en la colisión a alta velocidad... ...se queda formando una nube... ...pero confinada fundamentalmente en un plano. Si estos anillos fueran frecuentes en los centauros... ...posiblemente nos están dando indicios del ritmo de colisiones... ...en esta zona del sistema solar entre Júpiter y Neptuno... ...que a lo mejor es un poco más elevado del que pensábamos. El hallazgo de los anillos de Cariclo... ...rompe con el paradigma establecido... ...y da nuevas pistas sobre la formación y origen... ...de nuestro sistema solar.